Otra. ¿Usted bien? Perfectamente. ¿Y usted? ¿Son contra el mareo? Yo no me mareo. Me marean, que no es lo mismo. Las tomo, para que no me duela el estómago cuando bebo. Quizá fuera mejor no tomarlas y dejar de beber. Quizá, padre. No se me había ocurrido. No sin jangirice por las chicas. Cogimos marejadilla en las primeras 24 horas, pero mañana será otro día. ¿Puedo llevar café a las de mi camarote? Claro. Tú aguantas mucho. Te encuentras como el pez en el agua a bordo. No todos podrían decir lo mismo. Hola, vaquero. Buenas tardes. ¿Me da tres cafés, por favor? Ah, pensé que eras uno de la quebrada, el diablo. Soy Morgan. Tanto gusto. Por una lección de diablos, ¿vienes de las praderas? Más o menos. ¿Son todas del oeste? ¿Pero cómo? ¿Hay novelas que no sean del oeste? Sí, claro. Aquí tienes tus tres raciones de whisky. ¿Whisky? Ah, sí, gracias. ¿A qué hora pasa el Unión Pacífico? Por los pelos lo vas a coger. Pues me voy. Tengo un camarada herido por la banda de pata el tuerto. ¿Me la prestas? Para ti. Gracias. Ah, se me olvidaba. ¿Quieres querillas? Claro. Recógela, muchacho. Buen pulso. Apúntame los whisky, que tengo oro. Convido yo, vaquero. ¡Gracias!